La iniciativa me parece fantástica, en realidad, yo creo que es el punto de partida inicial para poder establecer cuáles son las bases por las que la Universidad Católica debería guiarse hacia un camino más sustentable. Como Oficina de Sustentabilidad queremos felicitar a todos los ganadores y, por supuesto, a todos los participantes que se atrevieron a participar y pensar y proponer formas en las que podamos mejorar la calidad de vida de nuestros campos. Yo rescataría que son proyectos factibles, medibles y que, de alguna manera, van a aportar a tener un campo más sustentable, más bello y más amable también con las personas. El segundo lugar, nuestro concurso tan querido, Semillero C20 de diciembre de Top Ideas, se lleva un premio de 300.000 pesos, es para Betsy Ojea con su proyecto Redbox. Estoy muy motivada de seguir trabajando en el proyecto. Creo que es un buen incentivo, además, para que otra gente también se asume y posterior también participe en el proyecto. En general, yo creo que este tipo de iniciativas que buscan recolectar ideas del entorno de los alumnos y que se transformen en emprendimiento y en posibles proyectos estudiantiles genera también un capital en los mismos estudiantes que puedan trabajar a partir de sus disciplinas y también para motivar y promover el tema de la sustentabilidad en los campos de la universidad. Y el primer lugar, que se lleva un premio de 500.000 pesos, es para Axel Sepúlveda con el proyecto G.E.B. Nuestra motivación, por siempre, es el tema de la sustentabilidad y la energía renovable. Y por eso nuestro equipo es de energía solar, vehículos eléctricos, vehículos solares. Y más que nada, son proyectos de eficiencia que tienen que ver también con la movilidad. La intención de este proyecto es de invitar a la comunidad a participar en el cambio que nosotros estamos tratando de generar, de hacer algo seguro de una universidad más sustentable con todo lo que esto implica. O sea, ir más allá de lo que significa reciclar, sino también trabajar en temáticas de energía, agua, y también ir involucrando también la dimensión participativa de la comunidad y académica. Me parece que incorporar a los alumnos en este tipo de iniciativas ha sido una idea extraordinaria. Me sorprende mucho la calidad de las instancias que se han presentado, la motivación de los alumnos y en particular la motivación del grupo humano que ha estado involucrado en su desarrollo. Así que mis felicitaciones.